Buen día, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Calo? Hola, querido. ¿Cómo estás? Bien. Buen día, Merani. Buen día. Hola, Merani. Es re trucho esto. Ya nos saludamos antes, viste. No, ya me... Pero a la gente yo creo que le gusta el formulismo del saludo al aire. Yo cada vez que voy a un programa de tele... Sí. Digo, cuando me van a presentar. La confío por la química. Pregunta. Cuando me presentaste. Tengo que saludar con un beso. Damos por sentado que ya nos saludamos. ¿Cómo es? ¿Me paro? Porque no quiero que se dé la... Romper el código del programa. No, y la situación es incómoda. Te saludan, saludan. Te doy un beso o te doy la mano. Hay otra muy buena. Hay otra muy buena que es cómo te presentamos. Clemente, periodista, conductor, conductor radial, periodista televisivo, notero, notero loco, escritor, comediante. Y yo últimamente estoy empezando a... La otra es, por ejemplo, Duro de Omar. Sí. Será una pasada. Artista multimedia. ¿No sabés cuál mandé? Storyteller. Y en un momento mandé filmmaker, que ya empiezo a mandar frutas como... Hay que tirar, hay que tirar. Narrador oral de... Claro. Shitter, shitter, shitter. Hay que empezar a tirar rótulos que casi que no existen. Ayer Carlos dio una charla en Pecha Cucha Night, un evento... Un evento... Muy lindo. Gente hace... Muy lindo evento. Entonces, ¿fuiste a comer al cuartito después de dar la charla? No, fui a... Porque todo siempre se va. Pero no le queda alto que el cuartito. No, a mí tampoco, pero te llevan, parece que como la tradición es ir a comer ahí. Van todos... Mentira. No. Mirá, la vez que yo fui fueron a comer ahí, ayer fueron a comer ahí, y la otra vez que fue uno que conocíamos, fueron a comer al cuartito. Van siempre a comer al cuartito. Yo me tuve que ir después de que la di hace un par de días. Te juro. Sí, 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 iban a comer al cuartito siempre. No, estaba con una gente, fui a comer a un peruano, era la zona, ¿no? Fui a comer a un peruano. Fui a comer a un peruano. Es que hay muy buenos restaurantes peruanos en la zona de La Basta. Sí. Entonces, en La Basta, ¿cuál fuiste? ¿A los Trujillanitos? No, al que fuimos la otra vez. Que no es zona de Abasto, pero queda ahí nomás. El de La Rioja y Rivadavia, ¿cómo se llama? Ah, Conga. La Conga Restó. Exactamente. Conga Restó. Restó. No sé. Conga Restó. No, ¿fuiste a Conga? No, 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 es tremendo. No soy muy amigo del peruano. Estás en pedo. Con todo respeto lo digo, ¿no? No, nos llevó Julián Díaz un día. No soy muy amigo del peruano. He probado la mayoría de los platos. No sé si me estoy perdiendo a una gema. La segunda mejor comida del mundo después del árabe, para mí. ¿Cuál es el mejor plato de ese...? ¿Qué comiste bueno? Comimos un pescado así... Te lo dan entero, ¿te acordás? Entero. No, no, comí el pescado. El pollo, las papas. ¿Te acordás el cantón? ¿Te acordás el cantón? ¿Entero picante? Sí. Un pozo grande. Pero, no sé, bueno, si no te gusta, no te busco. No, 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 pero he probado todos sus platos principales. Por ahí me estoy perdiendo la gema perdida que me va a reconciliar. La gema perdida. La gema perdida. Claro, por ahí hay... A ver, me parece muy rico. Si me decís, che, festejo mi cumpleaños en el peruano, te voy y la paso bien. No es que digo, che, me como algo antes y voy y tomo una gaseosa. Quiero preguntarle a Calori cómo fue la charla. ¿Tuviste miedo cuando subiste...? No te pones la charla. Hay un cagacito que me gustó. Hay una cosa, sí, 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 sí. Uno está acostumbrado a hablarle al público, pero no en público, ¿no? Yo por lo menos. Claro, totalmente. Estuvo bien, sí, en un momento entré en velocidad y me di cuenta que la hice demasiado rápido, volví para atrás, conté unas cosas, usé lenguaje adulto, no sé, hice lo que pude. Estuve contento, el balance es positivo, obviamente, y la pasé bien, la pasé bien cuando pasó. ¿Lo van a subir esto a internet en algún momento? Yo supongo que sí, que en algún momento lo van a subir a internet, sí, claro. ¿Lo van a subir a internet? Soy mi madre hablando, ¿eh? El public speech, el discurso en público, es un... Acá no tienen... Nadie te lo puede enseñar. Es terrible, porque debería haber... Yo tengo un terror a hablar en público. Bueno, debería haber gente que entrene gente, porque en realidad eso se entrena, se estudia, o hay gente que lo hace. Yo nunca vi ningún letrero. Hay unos que tienen el currito, digamos. No, hay que tener cuidado con eso. Clase de oratoria, esas cosas, yo no sé si es verdad. Hay algo que está muy bueno en Estados Unidos, hay traición de eso, que es el spoken word artist, que es una suerte... No llega a ser un stand-up, puede tener momentos humorísticos, pero... Es dar un discurso, es contar algo, es contar una historia, es explicar algo. Y a mí me gusta mucho ese género, me parece que es muy interesante. Sí, pero me parece que acá nos falta tradición formativa. Sin duda. Lo estaba diciendo porque tampoco es tan común que diferentes áreas se expresen de modo oral en algún escenario, en un espacio público, digamos. Es difícil, uno está acostumbrado a ver pintores hablando, escritores hablando, y estaría bueno porque enriquece muchísimo. Más allá de los videos que toqué el otro, mira tal, habló en tal lugar y divertite. Digo, es muy lindo y no tenemos una tradición fuerte. Ahora, qué cosa... Hubiera estado bueno con gente que ya no está como para hablar, que pudiera haber hablado en público más... A ver, vamos a poner un ejemplo de los últimos tiempos, de los últimos 15 años, el Congreso de la Lengua cuando habló Fontana Rosa sigue siendo mítico, y uno dice, y uno extraña, dice, hubiera estado buenísimo, por ahí más posibilidades Fontana Rosa hablando en público y muchos otros que podrían haberlo hecho, ¿no? Sin duda. Más allá de eso, en YouTube tenés conferencias de Borges. Sí, claro. Grandes disquisiciones de Borges consigo mismo, que están buenísimas. Y la nota del gallego. Y la nota del gallego, histórica, ¿no? La nota del gallego en dos partes. Maestro, ¿cómo le va? Hay una cosa... Y ahí usted escribe ficciones. Te sale. El gallego ese, es que lo tengo muy visto. Hay un momento, bueno, Borges dice la mítica frase, la democracia es un abuso de la estadística. Sí. Tranca. Un libertario, ¿no? Sí, bueno, bueno. Espectacular. Hermoso, jaico. Hay un contexto. No, 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 pero es bastante cruel. Le dice, usted está en contra de la democracia, maestro. Por aparte, el gallego no juzga nada. Ama a María Kodama, ¿verdad? O sea, todo en el mismo tono. Claro, claro. Apoyó al gobierno militar. ¿Cómo es eso? O sea, no hay... Sus seguidos quieren hemorroides. Claro, exactamente. Y entonces ahí Borges dice, sí, sí, para mí la democracia es un abuso de la estadística. Digo, el contexto es que era Borges el que lo dijo. Claro. El gran contexto es ese. Y la frase no la puede tomar solas. Pero la frase, digo, no, no, no viene a cuento casi de nada. Claro, no digo... No, no, es Borges diciendo eso. Es un genio diciendo esa frase. Exactamente. No es un tachero diciendo esa frase. ¿Qué pasa con la situación hablar en público en general? ¿Por qué hay miedos que se portan de una manera tan irracional? Te pongo mi ejemplo. En algún momento de mi vida, en la adolescencia, me dio miedo a hablar en público. Y durante años no me animé a hacerlo. Hasta hace dos años. Que en un momento dije, bueno, ya está. Llegó el momento de hablar en público. Me convocaron a un par de lugares. Y dije, bueno, lo voy a hacer. Antes decía que no, lo hago. Todo digo que sí, a nadie digo que no. Ahora digo que sí, a todo. No, pero cuando me llamaron para esta charla que dio Calori, cuando fui a darla, hasta un segundo antes, me sentía al borde de la muerte. Era como, no puedo, no puedo, no puedo. Sácame de acá. Entré. Y me olvidé de todo. Mirá. O sea, no es lo que tenía que decir, el temor. ¿Por qué opera de esa manera el miedo? ¿Por qué opera de esa manera el temor, de esa manera tan irracional? No, bueno, es una situación bastante estresante. No es que estás diciendo, che, ¿por qué me da miedo cruzar la calle en la esquina? Que sería un problema. Es una situación per se estresante para la mayoría de la población mundial. Nadie entra y dice, qué ganas de hablar en público. Tráiganme a un gente que le hablo. Probablemente el chiste más mítico de Saint-Pierre tiene que ver con eso, que dice que según un estudio, el mayor miedo, el mayor miedo del ciudadano promedio de cualquier país es a hablar en público y el segundo miedo es a la muerte. Por ende, en un velorio uno preferiría estar en el cajón antes que pronunciando la elegida. Sí, es muy interesante, es bastante cierto. A la vez es un chiste, ¿no? Acuérdate en el colegio primario que hay un momento cuando te tienen que hacer lectura en voz alta, que ahí ya empezás a padecer el trauma, quizá. Yo, pero yo en el primario amaba eso, ¿eh? Amabas leer en público. Leía en misa. Bueno, a lo mejor... Yo era el que leía en misa. Entonces a lo mejor lo tuyo es tener que ser lector en público y no orador en público. Yo era chiquitito. O escribiste lo que vas a decir y lo lees y se terminó. Yo leía Parábola de Pablo, no sé cómo, no, para eso lo digo. Bueno, pero escribís lo que vas a decir y lo lees y ya está, el miedo está superado, porque lo que te gusta es leer en público. Me gustaba leer en público, sí. Sí, me gustaba, pero leía misa, era el lector de misa, el niño lector de misas. Y en las obras de teatro del colegio en algunas actúen. Me gustaba, la pasaba bien. No creo que esté mal. No, no, no. ¿Tenías buenos papeles o te daban papeles como secundas? No, yo, yo, yo. O sea, ¿te pegaste un Bernardino Rivadavia, un... Yo creo que alguna vez Julio de Arano. ¿O eras más como uno de los que estaba ahí en la plaza? No, estaba siempre ahí, estaba en la plaza. Ok. Estaba en la plaza porque... Era el pop, era parte del pop, pero había clases sociales dentro de mi colegio de la primaria. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Ah, bien. Había clases sociales. Los más potentados, que no era mi caso... Hacían de San Martín... Eran los que tenían, sí, la posibilidad de protagonizar. Esto se debía a un talento natural como actor o a un cosplay bien logrado del traje de José San Martín. A una presencia de padres en el colegio, en línea general. Quiero que el chico haga de San Martín. Claro, claro, exactamente. ¿En serio? Perfecto. Sí, había clases sociales en mi colegio. Estoy cansado de verlo hacer de French o Beruti. ¿Qué pasa por la cabeza de un padre que va a pedir que su hijo sea San Martín? En realidad lo que pedían, en realidad lo que solían pedir esos padres era que el nene aprobara las materias. En la primaria, no es tan difícil. En la primaria, ¿qué cosa repetir primer grado? Creo que ahora ya no se puede más. Creo que tenés que comer tierra todo el día y andar en cuatro patas. Si repetís primer grado, es como que... Un macaco. ¿Era eso o...? No hay nada más abajo. Un chichi, un jiji. No hay nada más abajo en la escala de la vida de repetir primer grado. Repitió el primario. El chico no para de comer tierra. Pero primario, de última, hay pibitos que repiten séptimo grado, digo, pero... Sí, no sabe comer con utensilios. Sí. Primer grado es un estadío más arriba que un perro, digo, ¿no? Sí, claro, claro. No, bueno, pero pará, nunca te mandaron a recuperación en el primario, que es como cuando te mandan al gabinete el doctor Caligari, Todd Browning, Fricks, que hay gente de 50 años, una vieja, un chino, no te mandan nunca a recuperación donde hay una pandilla... Y lo que pensás es, vos vas a terminar así. Claro, de donde hay un... Ni sabía que existía ese salón. No, una cosa que me pasó una vez en la primaria es porque se me rompió todo el pantalón. Pero todo, todo. Ah, todo. Y me llevaron a un taller de costura, donde me lo cosieron, y me quedé en calzoncillitos, sentado, esperando, mientras me cosían el pantalón. Y es en un lugar donde seguramente también, si alguno se pillaba... ¿Viste que siempre hay uno que se pilla? Siempre hay uno que se pilla, sí. ¡Se pilló, Samuel! Sí. Y hay uno, siempre hay uno que se caga en quinto grado. Hay uno que se caga en tiempo. ¿Lo tenés, no? Sí. ¿Viste que después... Cago en un tacho de basura, mi compañero. Hay uno que revolvió el calzoncillo con mierda. Sí. Siempre hay uno que es por demás inadaptado, ¿no? Sí, sí. El salteño. El salteño. Nosotros le damos al salteño, maestro. Claro. Cuidado con el salteño, te decía. El compañerito nuevo en sexto grado que viene con un prontuario de delincuencia. El salteño. Buscado en tres colegios. Y te cazó a doce años. El salteño. Sí, claro. Dicen que está de novio con su madre. Él es un nuevo compañero, ¿no? Y el chabón hace como juegos con una navaja, ¿no? En tercer grado. Sí, sí, sí. Con el compás, como si fuera un yuriquén. Estoy pensando que otras cosas tengo anotadas porque tenía anotados varios biotipos de la primaria porque... Y sí. Siempre me resultó muy fascinante. El que lo dejan en la puerta esperando. Eso se habló. Los habló al aire. Es que vomitan. Padres. Es que los padres se nos olvidan. Yo vivía una cuadra del colegio de la primaria y me iba caminando porque era una cuadra. Pasabas a las dos horas y había uno al clavo. Después que ibas al kiosco, no sé, algo. Y veías que había uno que le faltaba que sonaran violines nada más. Como con los ojitos de cachorrito. El que estaba todo el tiempo sucio. Esperando. Te iba a mencionar eso. El que estaba todo el tiempo dirty man. Sí. Te iba a mencionar. Era el que te iba a mencionar. Todo el tipo sucio. Guardapolvo gris. Pero es blanco, pero gris. Cuando nosotros íbamos a la primaria estaba muy de moda coleccionar marquillas de cigarrillos. Dice el divorcio. Y había algunos que... Eso que es muy bueno para los chicos. Pero también... Tan sano. ¿Cómo? Perdón, Merani. ¿Jugamos a la marquilla a la... ¿Cómo es eso? ¿Qué año pasó eso? Tarmiento era presidente. No, no me acuerdo. Pero jugamos a la perinola o a la latita. Poníamos las marquillas y tirábamos piedrazos a la latita y se quedaban con las marquillas. Un psicopedagogo está llorando en este momento. No hay tantos años de diferencia entre Merani y nosotros, pero esos cinco años... Educación Waldorf, pura. Sí, ahí hubo una grieta, evidentemente. Porque yo no llegué a jugar a eso. ¿Cómo era lo de...? Las marquillas eran más coleccionadas. Claro, eso te quería preguntar. Pero juntaban olor. Entonces había... Yo me acuerdo. El que estaba siempre sucio, que era un compañero nuevo. Sí, la juntabas de la calle, obvio. El que estaba siempre sucio. Obvio. Igual, viste que hay situaciones de indignidad que uno después repite de adulto. Creo que una de las situaciones más indignas, te abro un pequeño paréntesis, en cuatro cabezas, cuando viajábamos, a veces te hacían rendir los viáticos, a los camarógrafos le hacían rendir los viáticos y todo sumaba. Y una vez un chabón levantó una tarjeta telefónica en Estados Unidos, incrustada en un sorete para poder rendir 10 dólares más. Y bueno, y bueno. Es lo que hay, ¿no? Hacemos lo que podemos, ¿no? Pero sí, siempre había uno que estaba... El millonario. El millonario, que tiene todos los videojuegos de la época, el que viajó a Disney, que es como una leyenda urbana. El que el tío le trae shoomies de afuera. Ah, sí, claro, la golosina de afuera. Sí, y los muñecos de He-Man de afuera. Ahora no sé qué me va a tragar. Era espectacular porque venían de Estados Unidos a uno y decían, no sabés, tienen como 35 canales. Tremendo. Ahora tenemos 160 y no tenemos que ver. Sí, sí, sí. No hay nada para ver. Yo tenía un compañero que siempre tenía la mejor computadora y era muy amigo mío. ¿Tu primer computadora? La tuve de grande, ¿no? Yo llegué de grande a todas las... Mi primera tele la tuve... No tuviste una Spectrum, Sinclair. Yo tuve la CZ, esa, la de... Pará, pará. El teclado de goma, papi. Te digo algo. Te pones violines un segundo, Seba. Por favor, te voy a decir una sola cosa. Qué triste va a ser esto. De chico no sabía de qué color era Robotech. Las naves de Robotech, los Baritech, no sabía cuál era. Está bien. Tuve tele color en el Mundial 90 recién. No, mentira. Te juro por mi vida. Bueno, no entiendo cómo estás al mando de un programa de radio en la mañana de Rocapo. Es muy triste. No lo entiendo. Leía, pa, ¿qué querés que hagan? No tenía otra. Perfecto. Éramos pobres. Pero ¿por qué no tenías otra? No porque querías. No teníamos el billete para comprar tecnología. Sabías de qué color era la camiseta independiente de Argentina. Comprase gráfico a color. Sí, sí. Y tuve un tío diarero que me regaló las 100 mejores fotos del Mundial 86. Es hermoso eso. Más está de dolor. ¿Viste el Mundial en Blanco y Negro en el 86? Sí, lo vi en Blanco y Negro en el Mundial del 86. Sí, es terrible. Esto... Yo ya lo sabía. O sea, es loco. Pero ¿y la videocasetera cuándo la compraste? 92. ¿No veías películas? ¿Hasta ese entonces? ¿Qué edad tenías? Sí, las veía en el cine. Pero en video... No, no había... Iba al cine de tres veces por semana. Me llevan todas las semanas al cine. ¿Qué querés que haga, boludo? No, nada. Se ahorraban la guita del cine y se compraron la videocasetera, viejo. Eso es cierto. Hablar con mi vieja. Sí, voy a hablar con ella. Por favor. ¿Vos te pensás que yo podía decir algo sobre eso? No, yo me parece que no. Me parece... Está bien. Soy un self-made man. No, te admiro. Pero la verdad, qué duro. Qué historia dura, loco. La mañana, sí. Sí, no, la verdad que me pone mal. Una señorita dice... Utilizando el hashtag gente sexy mientras nos escucha. Te perdiste la aventura de... Pará, discúlpame. De cargar los juegos de computadora en cassette. No, lo hacía en casa de compañeros. ¡Jui, ju, ju. ¿Qué? En casa de compañeros. Era más probable que una operación a cerebro abierto saliera bien que que te cargaran un juego en la Comor 64. ¡De lo volado! Hijos de mil... Pero además, eso se lo explicás a un pibe ahora. No entiende nada. Porque estamos en un momento de tanta ansiedad que no podés... Es muy difícil entender que después tenés que esperar 10 minutos, no sé cuánto tardás. De lo volado. ¿Qué haces? Sí, sí, era tremendo. Otra cosita. Cuando hay que programar los juegos... Porque una cosa era cargar los chicos de mi corazón. Sí. Jóvenes que hoy tienen la Play 4, la Play 13, divierten con el FIFA, son re cancheros. En una época, nosotros, sus abuelos, teníamos que programar los juegos y pifiabas una coma y era toda la programación del juego de una. Eso sí, te preparaban para una vida de ser empleado público o algo, porque ya a los 8 años, a los 9 años, tenés que estar programando en BASIC para cargar un juego. Y digámosle también a las nuevas generaciones, otra cosa importante que ustedes ven ahora todos esos gráficos que parecen personas, ¿no? Sí. Nosotros estábamos media hora cargando de un cassette para ver dos cuadrados de mierda que se peleaban, ¿eh? Eran unas gráficas chotas. Sí. Había que ver la tapa y soñar mucho, soñarla arriba, claro, imaginarte algo. Yo tuve un punto muy a favor con respecto a lo material y todo eso, y es que tuve el Mario Bros. Epa. De Nintendo. El doble pantalla. El double screen. Que era el único que podía jugar de a dos. El... Entonces era codiciado ese juego. Bien, el que era Bordeaux. Sí, y lo otro grosso que tuve, lo otro grosso que tuve, ya lo dijimos en algún momento, eran los libros de OVNIs, Monstruos y Fantasmas. Por supuesto. OVNIs, Monstruos y Fantasmas. Todo sobre fantasmas. Una historia triste. Y vieja. La mañana con amigos. Clemente Cancela. La época de la editorial Plesa. Cancela Tango Limpio. Me llevaba dos pesos para comprar una videocola. Tomaba la videocola con un sándwich de jamón. ¿Eh? La editorial Plesa. La editorial Plesa, por supuesto. Iba en subte. Recién inaugurado estaba el subte, los vagones estaban nuevos. El A era el único que había. El A era el único que había. El A era el único subte que había. Tremendo. Telejuegos. Le decimos a los jóvenes que había un bicho llamado Goma Goma. Yo sé que los chistes serían miles hoy, ¿no? Pero todos tirándoselo, ¿no? Ya, Goma Goma. Goma. No sé qué ibas a decir, que habla en algún momento y da un discurso. No, no, no. Sí. Un gran boxeador. Un día caga trompás al más alto. Se hincha los huevos. Un día se hincha los huevos. Y un día se hinchan los huevos. No tenés a ese, ¿no? Un oyente mandó un mensaje. El chivo expiatorio. Un oyente mandó un mensaje que dice que hay uno que ya sabías que iba a ser coreógrafo. Dice... Pero viste que se sabía... El niño gay. El niño gay. Está muy bien. El niño gay. Que son las primeras. No, no quiere jugar. Que no coordina, no quiere ir al arco. No quiere jugar al fútbol. La pelota le da miedo. Que no quiere jugar al fútbol. Bueno, eh. Y pará. Y hay otro más. ¿Cuál es? Y hay otro más que es el que te llega por el mal camino, pero en un mal camino como medio cuenta conmigo. Como, vení, te voy a mostrar una cosa. Tudanca. ¿Sabés cómo va a ser una hormiga? Se llamaba Tudanca. Cobraba dos pesos por jugar a Titanesa en el río. Regenteaba, manejaba. Vos decías, che, ¿puedo jugar? Hablá con Tudanca. Iba con Tudanca. Hola, Tudanca, ¿cómo va? Son dos pesos, te decía Tudanca. Tenías que pagar, boludo. Al Capone, boludo. Pará. Después estaba esa especie de MacGyver que en nuestro caso se llamaba Tochi. Tochi lo que hacía era desarmaba alarmas de casas de cumpleaños. No, no, sé. Abría motores. Rompía equipos de audio. Agarraba autitos de pista de autos. Le sacábamos el motocito. Le poníamos una pilita y armábamos autitos aparte. Digo, eso estaba muy bueno. Tenía otro tipo de sillón. Y después estaba el sillón expiatorio tipo El Gordo César. Que un día lo pintamos con marcador indeleble todo su cuerpo incluyendo su miembro. Pará, tenía uno que era muy bueno. Había un acuario en el fondo del salón. Había un acuario y había un montón de pececitos vivos. Y estaba Flavio, una persona que la podías empujar al abismo y hacía lo que vos querías y después dejarlo solo. Entonces era, Flavio, Flavio, tirale tinta, tirale tinta a los pescados. Decimos que fuimos todos, decimos que fuimos todos. Sí, claro. Fue Flavio, tiró la tinta. ¿Quién fue Flavio? A fin de la historia. Emocionante fue. Flavio expulso. Ah, ya está. El que robaba. El que robaba. El que robaba. Bueno, ¿sabes cómo? El que robaba. ¿Sabes cómo era el juego del robo en mi primario? El de mi colegio. Había un juego que se llamaba El Tráfico. Que era, cuando estábamos en clase, vos agarrabas la cartuchera de alguien de la mochila de la parte de atrás y decías, El Tráfico, con la canción del gráfico. Ibas choreando cosas. Era, El Tráfico. Pará, pará, pará. Ibas a chorear todo el tiempo cosas. Pará. El que robaba, el que robaba me robó muñecos de los Gobots. No, ¿por qué? Los quedaron en la mesa mientras me los llevaban y me los choreó. Galar sacaste. El que tiene un quiosco abajo del pupitre que tiene golosina para tirar al techo, vuelve para ser hijo de la quiosquera. Que chupa el alfajor para no convidarte. Eso está horrible. Hay un momento, hay un momento que es tremendo. Yo fui a corregir varones, que es cuando el varón descubre la paja. Y de repente... Señorita Maestra, ¿está sonando? Vamos a ir todos presos, ¿no? Estrabuco. Estrabuco se llamaba. Estos silbidos truchos. Yo sé el nombre de la canción. ¿Cómo se llama la canción? Pizu Pizu se llama la canción. Yo la he hecho Mike Rival. Pizemierda. 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 Pizemierda edición. Temprana. El compañerito... Meche. Gloria Carrá hace meche. El compañerito que se chafaba las figuritas de todos, dice un oyente. Sí. Usando el vocabulario que usábamos en ese momento Bueno, el momento que se descubre la japa, ¿no? Que de repente, nosotros teníamos un profesor en la primaria de inglés Que la tuvimos en tercero, quinto y séptimo grado Que se llamaba Miss Sylvia Que tuvo 19, 21, 23 años Cuya pronunciación de inglés sabemos que está sospechadísima Es como la de vos y haciendo las imitaciones Era muy buena No, 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 está muy buena en el recuerdo La ves hoy es todo yellow, todo mal pronunciado Maestra de primario, de inglés Pero hubo una parábola, hubo un camino en nuestra relación con ella Que fue en tercer grado, era una señorita joven que nos llamaba inglés En séptimo grado ¿Qué edad tendría? ¿21? Y vos la veas como una señora Tenía 19, 21 y 23 En tercero, quinto y séptimo grado Una nina Cuando estábamos en tercer grado, era una seño Cuando estábamos en séptimo grado Y se ha agachado, pero todos los pibes estaban descontroladas Me hablás de la madre que está buena en el primario Tipo, Stifler's Mom en American Pie No, que uno dice, uy boludo, mirá la mamá de Fernández Lo que es esa vida, mirá la mamá de González Lo que es esa mujer No, en una noche de alcohol me hice un tatuaje que dice Miss Silvia Sí, claro A nosotros nos pasó en la secundaria Nos pasó que vimos una señora, una milf muy bien puesta Como en el fondo del pasillo del colegio Y dijimos, mirá lo que es ese gato infernal No sé qué, no sé cuánto Y el más retraído del aula levantó la mano y dijo Es mi vida Fue un momento terrible de la humanidad Los rumores post primaria Se compró una ballena y la tiene en la casa Cosas incomprobables Parece que se transó una iguana en el zoológico Una vez me encontré con uno 15 años después Y le dije, ¿es verdad que te cogiste a tal profesora? No, mentira Y después otra cosa El que debuta pronto El que debuta demasiado joven El rumor de mi primaria fue que conocida maestra de segundo grado Terminó bailando en el ABC, maestro Y que una noche un grupo de compañeros la encontraban gateando, patinando ahí Ese fue el rumor Y después lo otro que te cuento Es que hay un momento seminal, fundante para un hombre Que es cuando en el jardín primario se juega A los bloques o a la casita En los bloques están todos los que quieren ser obreros Los que quieren ser maestro mayor de obra Se cagan a piñas Y en la casita faltan padres Entonces, ¿la tenemos clara? Sí Jugamos a la casita, papá Que hay minitas, hay mina, hay cocina Tenés todo tipo de situaciones Estás hablando del jardín de infantes y decís Hay minita, bueno, tenés un límite Bueno, yo era un chaboncito No, no estoy hablando de... Hay minusa Chicos, jueguen a la casita Que en la casita hay minas, ¿entendés? Vas a ser sospechado de hombre De hombre que está aquí Claro, exactamente Hombre que está mal Pero jueguen a la casita Desde acá, ese consejo El que estaba siempre sucio igual Me quedé con... El que se lesiona siempre las excursiones El que siempre... Excursiones a enfermería Sangre, cosas, algo pasó Siempre llora Al borde de la muerte las excursiones Siempre está llorando, sí, 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 tremendo Moco, Moco perpetuo El hombre de Moco perpetuo Hay mucha rascada de culo sin ningún tipo de... Pudor El que huele a pedo permanentemente El hombre pedo El que va... Una muy común de la primera Es quien se cae Hoy se huelen los hortos La tenés esa Hoy se huelen los hortos ¿Cómo se huelen los hortos? ¿Viste vos? Falté ese día Me acerco a vos Falté ese día No, 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 no Pero no te desmudas No, no, por suerte No, te acercás como... Fuiste vos Fuiste vos Eh... Hay una oyente que dice Estaba el pobre ese Que no comía caliente en su casa Y cada vez que abrías el alfajor Te huelabas como un niño de sangre El pobre El pobre El pobre El pobre El que vomita El hombre pedo Hermoso el primario Los pitufos del horror Todo mal Sí, sí El hombre mal aliento No, pero eso es mal el secundario Me parece que en el primario Tenemos todos el mismo olor En el secundario se incorpora mucho Me parece Las hormonas Las hormonas Y los pio El pibe grano Mucho piojo El pibe grano El pibe grano El secundario Hay pibes El pibe grano Pero hay pibes Pusman Hay pibes que no superan la secundaria Que queda marcado Que es el hombre grano después Pibe grano Que queda la cara toda apuseada Es dramático Tremendo Pusman El que debuta muy joven es muy bueno Es muy bueno El que debuta muy joven Que tiene bigotes cuando no date el bigote Sí 11 años tengo bigotes ya parezco antínfla Yo tuve un compañero que tenía el candado de granos El horror O sea, todos granos Como un candado Pero solo de granos Ay, qué horror Lo que me estás contando El fachero que deviene en feo Sí De primero a tercer año Fachero De tercero a quinto Un horror Me encanta El fachero que se queda pelado Terrible Tremendo, tremendo El hombre que se desarrolla antes Y exhibe su miembro en el baño Como si fuera un hallazgo de la ciencia Eso es espectacular En la colonia del perro Pasaba mucho Tengo la garcha de mi viejo Se llama En la colonia del perro había uno 11 años Vos llegabas al verano Y de repente tenía uno Con un cambio bestial Claro Es este señor ¿Quién es este coordinador? Que traía 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 Todo un Todo un arbusto Lleno Sí, tremendo Qué tremendo Bueno, en el secundario está La que por el suéter La que por el pullover O el buzo del coordinador Le hace el amor Que aparece el otro día con Esto me lo regaló el ruso Ese caso ha egresado Ubicás que el trofeo De la trola esa Es el buzo del coordinador Y el trofeo del coordinador Es la trola esa Porque el coordinador Tiene 40 pirulos Y la chica tiene 17 ¿Cuánto tenemos cuando No vamos a ver? Sí, 17 El trofeo de ella Es el buzo Y una enfermedad venérea Seguramente Yo te conté que una vez Fui a hacer un currito Bariloche Para una empresa De grande Y tenía que grabar Una cosa Dentro de un boliche Y me siento Y al lado mío Se siente un coordinador De mi edad o más grande Todo bronceado Y me dice Mirá lo que es esto Vine acá a los 17 No me fui nunca Es hermoso Qué bueno ¿Sabés cuál es la banda Insignia que toca En el viaje de egresados? ¿No? Que te la muestran En un boliche en vivo Los calzones rotos ¡Sí! Obvio Los calzones rotos Por supuesto Que se quedaron así Te tiro otro Se quedaron en bariloche Están viviendo en bariloche Sí Tengo otro biotipo Tengo otro tipo Es como los Magic Numbers Te tiro otro Te tiro otro El que en el vestuario No, boludo ¿Celofán? No, no No, sacá No, no No, no No, no No, no Dejalo para tres empanadas No, no, no Esto es para tres empanadas No, no, no Entiendo Tengo todo tres empanadas con esto Tengo una especial No, no, no No le pongan volumen No, no Nada con esto Nada con esto Escuchá una cosa El que en el vestuario El que en el vestuario Cuando te cambias para ir a la pileta Pela el calzoncillo Todo manchado de mierda Un horror Un horror Nunca jamás me pasó eso Qué horror Nunca viste Uno Todo palometeado No 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 sé No me di cuenta Capaz Che, no nos distraigá No, no, no Disculpame Disculpame Te pido disculpas a vos y a los oyentes Hoy tenemos un invitado maravilloso Sí Sí Maravilloso Tenemos un gran invitado Tenemos un gran invitado Tenemos varias columnas Viene Fiorella Sargenti Que ya la vi por ahí La tuve que La fui a increpar ¿Por qué? De buena manera ¿Por qué la fuiste a increpar? Porque ella leyó los libros de Game of Thrones Entonces cada vez que había un capítulo de Game of Thrones Le digo Es así Esto se está poniendo bueno ¿Qué pasa? Pero vos le preguntás y después por qué la increpaste Ah, la increpaste positivamente No, no, sí, claro Ah, para que te cuente lo que viene La agarro O sea, mi tono es el de Como si la increparas Es como Sí, claro Necesito preguntarte algo, por favor Pero ella sabe más que Todos los que van viendo la serie Claro, hay que tener cuidado Antes de que llegara la cuarta temporada Sin spoilers Yo una vez le dije Necesito que pase tal cosa Si no, no la miro más Y me dijo Va a pasar, quédate tranquilo Y ahí sucedió Volviste a reafirmar tu amor por la serie Y fui muy feliz Y fui muy feliz La verdad que fui muy feliz Como lo voy a hacer ahora Cuando comencemos musicalmente Por favor Este programa Que se llama Gente Sexy Te podés comunicar con nosotros A través del hashtag Gente Sexy Y de la cuenta De la Rock and Pop